¿Qué está el juego? Bueno, corrígeme si me equivoco, el miércoles las grandes cadenas Fox News, CNN, ABC, estas grandes cadenas noticiosas que se ven en los sistemas de cable aquí en el país, pues de la visita se siguieron derechito hasta el mensaje de Trump con análisis, con lo que pasó en México, con las repercusiones. Entonces, vi a varios de estos grandes comunicadores norteamericanos, pues haciendo énfasis en la reunión del presidente con Donald Trump. ¿Qué lectura le das? ¿Qué se vivió en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos, Jaime, obviamente, como tú decís, hubo un seguimiento muy puntual del asunto, como debería de haber sido, ya que era la primera. En primer lugar, toma a todo el mundo por sorpresa. Así como tomó a México por sorpresa, igualmente tomó a Estados Unidos por sorpresa. Ya ves que el anuncio recién o la noticia comienza a circular recién el martes en la noche, cuando el Washington Post destapa que el siguiente día Donald Trump iba a ir a México y luego presidencia lo confirma. Entonces, digo, toma a todo el mundo por sorpresa. Y la razón por la cual se le da el seguimiento, no solo porque es noticia, es porque es la primera vez que era la primera vez que Donald Trump se iba a reunir con alguien de esa categoría, con un jefe de Estado, con un mandatario. Ya ves que solo ha estado en Inglaterra desde que fue esto, desde que llegó a ser candidato, y ahí nadie quiso reunirse con él, fue a hacer unas cosas de sus campos de golf y qué sé yo. Entonces, a partir de ahí era la gran expectativa. Y por supuesto, en este caso, no solo era un mandatario, sino que era el mandatario del país que ha sido destinatario de las ofensas y de todas las cosas sin sentido que ha dicho Donald Trump. Entonces, a partir de ahí había gran expectativa. Luego que se da la reunión, la expectativa era si Trump iba a poder verse bien, si Trump iba a poder, que te dijera, moverse en esas grandes ligas de la política internacional. Suena extraño esto que estoy diciendo, porque cualquiera diría que tiene de extraordinario estar en una reunión de esas. Las tiene de extraordinario porque Donald Trump, que te dijera, ha demostrado que es un candidato distinto, que no descubro nada con eso, que es un candidato único. Y entonces tenía, entre comillas, que probarle a Estados Unidos, en particular a sus votantes y a mucha gente independiente que está ayudando si votaron o no por él, que podía no hacer el ridículo, que podía ponerse en un pódigo a la par de un mandatario, en este caso el mandatario mexicano, y insisto, no hacer el ridículo, al menos quedar de tú a tú. Desde ese punto de vista, lo consiguió, Jaime. No quiero entrar en el detalle de la crítica de la presidencia mexicana, ya ustedes habrán hablado a profundidad de eso, la misma crítica o la sorpresa que muchas de las clases políticas de inteligencia mexicana ha expresado en Estados Unidos, de alguna manera se ha expresado lo mismo, sorpresa ante la reacción y todo lo que dice el presidente de México, pero digo, ya ustedes habrán tocado eso a fondo. Claro. Entonces, ¿sí pasó la prueba? ¿Consideras que sí pasó la prueba? Sí, la pasó, desde ese punto de vista sí, o sea, no hizo el ridículo que te dijera, le guardó el respeto al presidente de México, la pasó. O sea, no hizo nada, no solo la pasa, no solo la pasa, sino que sale ganando. Si tú sos el famoso Joe Smith que tanto menciono de Iowa, en este caso no el trabajador que ya está con él, sino que el plata me dieron, que sí, que tal vez que voto por él, lo vio y dijo, bueno, no me pudiera ser el presidente, no hizo el ridículo, no hizo el ridículo, no se vio mal, no se vio fuera de cuadro en esa reunión con el presidente mexicano. Entonces, desde ese punto de vista, no solo la pasó, sino que te digo, pudo haber convencido a mucha de esa gente. Estamos hablando del miércoles temprano a la tarde, Jaime, no estamos hablando del miércoles en la noche cuando da su discurso en Arizona, esa es otra cosa. A ver, y ahora detengámonos en el discurso de Arizona rápidamente, Carlos. ¿Qué viste ahí? Porque ese discurso, ese discurso, Jaime, vuelve al nativismo, vuelve al Trump duro, al Trump sin sentido, al Trump de ofender a los mexicanos, de ofender a los inmigrantes, el Trump de no dar un vaso de agua a los 11 millones de indocumentados que están aquí, el Trump de considerar, sin decirlo abiertamente, que los indocumentados son unos criminales. Ya ves que dijo que va a deportar a dos millones de criminales. A lo mucho que según las listas del gobierno hay 200 mil gente con antecedentes penales de esos 11 millones de indocumentados. No sé de dónde saca él que hay dos millones de criminales que va a deportar el primer día que llega a la Casa Blanca. Entonces, todo lo bueno que hizo, te digo, bueno, entre comillas, vis a vis, esa gente que está pensando en votar o no por él. Cuando llega en la noche, se cae, se tira a la basura esa buena imagen que había formado, porque vuelve al Trump, digo, de la primaria republicana. El Trump que le tiene un hueso colorado únicamente a su gente, a ese votante blanco de clase trabajadora que va a votar por él. Pero ni de chiste a ese independiente que está considerando que tal vez pudiera votar por Trump. Es decir, vuelve, se pone en una esquina y es el Trump radical, necio, intolerante en este tema de inmigración. Pues muy pendiente habrá que estar, mi querido Carlos. A ver si mañana podemos abordar ya el tema de las encuestas, que la diferencia es muy reducida. Hemos visto a Hillary Clinton, que ha comenzado a bajar en algunas encuestas y a Donald Trump, pues en su nivel, tampoco se ha inflado y tampoco esta visita le generó grandes puntos, grandes dividendos, pero sí se ve con preocupación, vaya, al menos desde este lado, que Hillary Clinton no se mantiene en los niveles que se mantuvo, que salió después de la convención. ¿Te parece? Mira, en general, el problema, Jaime, es que sigue sin generar entusiasmo la señora Clinton. Estás votando por ella, tapándote la nariz porque no te queda otra opción, pero no hay que te dijera... Qué grave, ¿no? ¿Cómo? Qué grave, ¿no? Claro que es grave, grave. Vas a votar porque es el mal menor. O sea, y esto a los republicanos les duele porque la lección es que con solo que hubiesen puesto un candidato más presentable con cualquier otro, un Jeff Bush, Marco Rubio, estuvieran cabeza a cabeza realmente peleando porque Trump tiene demasiados, qué te dijera, puntos débiles. La gente sigue sin aceptarla. Es impopular. No confían en ella. Piensan que algo esconde siempre. Siempre lo de los famosos correos electrónicos, aunque no hay nada, siguen goteando, goteando el tema que confirma la idea. En fin, lo podemos hablar mañana, pero te repito, lo triste es que es una elección en la cual vas a votar por el mal menor, no por el candidato con el cual te genera, te ha generado cierta pasión. Qué cosa, qué cosa. Carlos, muchas gracias. Te abrazamos y siempre, siempre gratificante poder platicar contigo. Abrazo. Perfecto. Gracias. Buenos días. Muy buenos días. Carlos Rajo, experto en la agenda internacional. Al 9.48.